¡Hola! ¿Cómo están? Hace muchísimo que no hago un live, hace muchísimo que no me conecto y apenas estoy regresando. ¿Quién está por acá? Sarai, Karina, Juan Manuel Álvarez Morán. Muchos besos. ¡Kibby, amiga! ¡Marifer! Bueno, chicos, pues qué bueno que se están conectando, qué bueno que los veo por acá. Hace muchísimo que no hace un live, pero de verdad es que estuvieron mandándome miles de mensajes de Mexico's Next Top Model y de consejos de modelaje y de cosas que querían hacer. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Para empezar, creo que la más apropiada para iniciar este tipo de conversaciones, pues es Heidi. Y que le hablo y me dice, sí, vamos a hacer un live juntas. Y yo, bueno, no podía con la emoción que me estaba dando, de que me dijo que sí. Entonces, ahorita vamos a hablar con Heidi, a ver qué tal. Y preparen todos sus preguntas, yo tengo aquí como cuatro o cinco. Entonces vamos a empezar ahorita. Hilario. To my people in India, if you have any questions, I'm going to be interviewing one of the top models of Mexico, Heidi Mitchell. She was my judge and Mexico's Next Top Model, and she's just amazing. So, if you have any kind of questions, just make them. Ay, Matamoros, te mando un besito. Déjame ver dónde tengo mis requests. Todavía no se conecta. Ay, a ver, aquí está. Heidi. Listo. Adán, sotelo. Un beso. Camilo. La doctora. Ay, Dianita. Hola, ¿qué tal? Estaba pidiendo ayuda porque no sabía cómo conectarme. Luego no se entiende. Yo también estaba viendo y como cuatro personas más me mandaron solicitud y yo así de... ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de hacer esta charla contigo, aunque hemos estado tú y en contacto, pero bueno. Poder hacerla aquí a través de... con los amigos que nos quieran seguir. Yo creo que nos estamos viendo más con la gente de hace años ahora por Zoom, por Instagram, que en persona. La última vez que nos vimos fue en el Breathless, ¿no? En una... Sí, yes. En una premier o algo, no me acuerdo que era, la verdad. ¿En Cancún? Sí. Sí, 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 sí me acuerdo. No me acuerdo. ¿Dónde andas ahorita? Aquí en Guadalajara. Acá estamos, pues, confinados un poco todavía dentro de lo que se puede, aunque ya la gente está saliendo más. Pero, bueno, la verdad es que estamos tratando de, dentro de lo que cabe, pues, mantener todavía lo más que se pueda el estar en casa. Porque, pues, ya ves que dicen que todavía está esto un poco en alza. Pues, es que no salimos. Yo creo que todavía no hay un pico y no nos va a tocar verlo en un rato. Entonces, si te puedes quedar en tu casa, quédate. Y si... No todo mundo puede, pero... Pero bueno. Sí, 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 sí. Eso es lo más difícil. Yo creo que los niños pequeños en este momento son los que están siendo los grandes héroes. Porque ellos no entienden qué es lo que está pasando y simplemente aceptan lo que está pasando. Y nosotros entendemos lo que está pasando, pero no lo aceptamos, ¿no? Entonces, bueno, es difícil. Yo creo que yo estoy así de... El año pasado viajé tanto y ahorita estoy así como encerrada y digo, ya, por favor. Ya sé. A mí también me encanta viajar. Yo por mí siempre estaría arriba de un avión o en el coche conociendo lugares. Sí. Oye, pues, mira. Hice unas preguntas de Mexico's Next Top Model en mi Instagram hace como tres semanas. Y cuando empezaron a preguntar tanto, era de cómo eran los jueces y cómo eran. Y yo les contestaba así como, pues, ¿qué es un amor? Glenda, la verdad es que todo el mundo decía, Glenda era súper mala. No, Glenda era súper buena. Y Alan sí es muy duro, pero es súper bueno para darte dirección. Y Oscar tiene, o sea, Oscar es súper chistoso. Entonces, de repente dije, creo que es momento de darle un espacio a los jueces, de que nos platiquen ellos su experiencia y que podamos contestar a todas las preguntas de los fans que siguen amando el programa, pero que desgraciadamente no se ha podido volver a hacer. Y estoy yo un poco nostálgica también. Sí, de hecho, hace no mucho me encontré con Oscar y hablábamos de, tenemos que hacer algo, volverlos mismos y crear alguna cosa nueva estaría muy padre. Pero bueno, luego vino esto del COVID y bueno, los planes se aplazan un poco, pero eso no quiere decir que no se, no, no se puedan realizar. A ver qué se puede hacer en el futuro después de esto, a ver cómo van producciones. Pero por lo pronto, tú estuviste en la cuarta y en la quinta temporada. ¿Cómo fue para ti como juez? Digo, para mí fue muy diferente, muy estresante, muy emocionante, pero para ti, ¿cómo era? Me encantó desde el momento en que me hablaron del proyecto, porque creo que no existía ese auge hace años, cuando yo empecé como modelo del mundo de la moda como es los últimos años. Entonces, seguir promoviendo, promocionando este negocio, este mundo, esta profesión, me pareció increíble poder participar y hacerlo, porque no es solo descubrirlas a ustedes como modelos, le das también espacio a maquilladores, a estilistas, a peluqueros, a fotógrafos, a mucha gente que los demás no conocen porque están detrás de las cámaras en muchas ocasiones. Y yo creo que este es un medio padrísimo para darse a conocer y ver cómo realmente funciona de repente el medio. Claro, a lo mejor hay mucho más drama o es diferente porque hay que darle también la emoción a un reality, ¿no? Pero desde que se me propuso esta idea, a mí me encantó, me fascinó, me pareció algo padrísimo, porque mucha gente como a ti te han de preguntar, te pregunta, ¿pero cómo es el mundo de la moda? ¿Pero cómo es ser modelo? Y que viajas todo el tiempo. Yo creo que la gente no se imagina lo que puede llegar a ser una sesión de fotos o hay gente que dice, ay, ser modelo es muy fácil, ¿no? No entienden luego que no es tan fácil proyectar o estar delante de una cámara, seguir siendo natural o actuar el papel o el personaje que te toca hacer de repente en una sesión de fotos y luego ser o no ser fotogénico porque también eso a veces no depende nada más de que tú quieras. A veces la cámara no te quiere, ¿no? Me acuerdo que muchas veces estábamos en la parte de los jurados y en la parte donde nos estaban dando como el veredicto y nos decían, es que te ves muy grande en esta foto o si volteas para allá ese no es tu ángulo y tú para ti en tu cabeza habías hecho el mayor esfuerzo de tu vida trepada en el globo aerostático y tú si lo estoy haciendo perfecto decían, la pierna, el esto, ¿qué era lo que para ti era un parteaguas en las fotos en que una foto fuera buena o una mala? ¿En qué te fijabas tú? Todo, ¿no? Yo creo que una fotografía lo dice todo porque exactamente como dices tú, a mí me sigue pasando, yo todavía cuando hago fotos, a veces por ejemplo me pongo así, bueno ya sé que no me tengo que recargar, que no te puedes apoyar porque entonces se te hace el cachete, se te pone como arrugado o te ensancha, o sea, hay muchos trucos pero todavía necesito la guía de un fotógrafo, o sea, tú de repente crees que estás perfecta y a lo mejor tienes la mano con los dedos así y no te estás dando cuenta porque traes tensión o algo, entonces te tiene que decir, relaja, ¿sí me entiendes? O sea, siempre hay un detalle que te tiene que estar guiando y diciendo cómo se ve detrás en la cámara. Creo que una buena fotografía envuelve muchas cosas, pero obviamente la fotogenia de la modelo dice mucho que sea un buen fotógrafo porque si no tienes una buena luz, puedes ser muy fotogénica siempre, saber cuál es tu mejor ángulo, posar de lo mejor y dar mil poses al fotógrafo, pero si no tienes un buen fotógrafo y una buena luz, tú sabes, o sea, que tú sales ahí diciendo, bueno, tiene que estar espectacular la foto, la ves y dices, ay, ¿dónde estaba yo en esa foto? Sí, me acuerdo mucho que Alan era muy de los detalles, me acuerdo que una vez vio cosas que nadie veía, así de el zapato, se le había salido el dedo a alguna de las mías, a Elisa o alguna de las mías de mi temporada y tuvimos que hacer zoom para ver el rollo y Alan se había dado cuenta y él obviamente es fotógrafo, entonces él podía hacer todo ese tipo de cosas. Otra cosa que me preguntan muchísimo es que si alguna vez en la parte cuando nosotros nos íbamos tuvieran muchos desacuerdos en cuanto a quién eliminar y a quién no. Uh, sí. Sí, 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 en muchas ocasiones había desacuerdos, discusiones, salíamos enojados y ya luego decían, bueno, por eso nos escogieron, ¿no? Porque todos tenemos diferentes gustos y diferentes puntos de vista y era muy curioso, yo creo que era una parte súper divertida, nos reuníamos, nos sentábamos y no sabemos cuándo vamos a acabar. Hasta a decidir, claro, porque no era nada fácil y había demasiadas opiniones. ¿Te acuerdas que hubo chavas que se desmayaban en, bueno, yo no sé, en la cuarta temporada, pero en mi temporada todas nos desmayamos al menos una vez de las luces tan intensas y me acuerdo que estaban ahí entre que Glenda le gritaba a Alan y Alan le gritaba a Glenda y no, no sé qué, y caían al suelo varias, de que estábamos horas. Hay muchas cosas, la gente no se da cuenta, pero para grabar un episodio o una escena en lo que era, por ejemplo, la final, ¿no? Este, el final, perdón, del capítulo, que es donde ya decías, pues, la que se iba. Este, tú sabes, ustedes están muchas horas ahí de pie esperando porque el de las luces, se cayó una luz, se cayó, este, el foco, el filtro, uno de nosotros no estaba a tiempo o yo tartamudeé y dije mal el texto, o sea, son muchos, muchos los detalles que se tienen que cuidar y a ustedes, pues, a lo mejor no comían mucho porque no querían llegar inflamadas. Entonces, este, pues, no podías estar todo el rato con el vaso de agua porque te despintabas. Este, muchos son los detalles que les hacían perder el tiempo y a ustedes estar ahí paradas con los nervios y lo que dices tú, los focos. Tú sabes, perfecto. Hola, mi amor, ven a saludar. Sí. Ven, ven, saluda a una amiga, dile hola. Hola. Pero ven aquí. Hola. Hola, papi. Dile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya te gustaste mucho hoy? Dile, jugué mucho. Jugué mucho. Y te encanta el fútbol, ¿verdad? Sí. Él le llama fut-gol. Fut-gol. Tiene lógica, ¿no? Fut-gol. ¿Verdad, gordo? Fut-gol. Eso. ¿Cómo gritas si metes un gol? ¿Cómo gritas si metes un gol? ¿Te acuerdas o no? O no. O no, dice. No, ya se va a cenar. ¡Col! Y entonces, tío, yo creo que los nervios que se están pasando, lo que tú dices, el calor que emiten, esas luces, esos focos, y no puedes tener el aire acondicionado. En el momento de grabar se tienen que apagar los aires acondicionados del plató, porque si no está, entra por el sonido. Entonces, ¿te acuerdas? No podía, hasta, yo así rezaba para que un día existieran los aires acondicionados completamente silenciosos, pero estábamos hablando de aires muy grandes para un plató tan grande. Y entonces hacía un calor. Y todos, me acuerdo, que a veces se tenía que parar para que a todos nos retocaran el maquillaje, de que estábamos como yo estoy ahorita, así como grasosos sudando. O que parece por la luz que te hace brillar, ¿no? O sea, son muchos los detalles. Ustedes sí me acuerdo. Traías que eran súper elaborados, o trajes, o traías cosas que eran muy gruesas. Y yo, oye, estás muriendo de calor. Sí, sí, sí. Y eso ocasiona que te desmayes, o sea, entendíamos perfectamente. Y los nervios, son demasiados nervios. La cabeza a lo mejor te va a mil y ahí tienes que estar parada. Era muy largo el tiempo que les tocaba a ustedes estar ahí de pie. Oye, y obviamente tú nos veías como niñas nuevas, fresquitas, cero maleadas. Digo, obviamente llegábamos ahí y no entendíamos el drama, no entendíamos qué estaba pasando. Cuando nos veías, ¿tú te sentías como identificada de cuando tú empezaste? Totalmente. Totalmente identificada, porque creo que todos a esa edad, pero ustedes empezaron, la mayoría muy jóvenes, yo a lo mejor un poco más joven, porque para entrar en el programa ustedes tenían que tener cierta edad, pero siempre tienes una incertidumbre muy grande y, pues, cuando no has trabajado como modelo, no tienes ni idea de cómo va, cómo funciona. Entonces son muchas las dudas, mucho, pues, miedo, mucha inseguridad. Claro que yo las veía ahí, yo las veía llorar y me identificaba totalmente. O sea, no es fácil. No te escuché. Creo que ha cambiado muchísimo la moda y el modelaje desde, no sé, hace 10, 15 años a lo que es ahorita. ¿Cuáles son los años tú que ves más grandes del modelaje en este momento? Pues, yo creo que antes, sobre todo los padres de familia, siempre tenían el miedo de que mi hija sea modelo o que se dedique a la moda. A lo mejor no modelo, pero estar dentro del mundo de la moda, porque ha habido como mucha mala información o han dado, digamos, noticias muy negativas del mundo de la moda. O sea, claro que hay de todo, pero yo creo que cada vez menos, ¿no? O sea, cada vez es más fácil cuidar de tus hijos, que no vayan a hacer cosas. Porque, claro, si no tienen las bases y tu miedo es, los dejo ir y entonces que no vayan a caer en vicios o en cosas malas o no les vayan a hacer, pues, en todas las profesiones hoy en día lo hay. Yo creo que si le das buenos valores y las bases para que ellos se sepan defender y decir sí o no a ciertas cosas, pues, es más fácil que les des el permiso de hacer este trabajo, ¿no? Porque sí me ha tocado en muchas ocasiones, sobre todo antes, ¿no? Ver que papás me decían, es que mi hija, pero con preocupación, es que mi hija quiere ser modelo y pues es un mundo que no me gusta para ella. Digo, pero ¿por qué no te gusta para ella? O sea, la que le tiene que gustar es a ella, ¿no? Pero ¿cuál es el miedo que te dan? Dicen, es que se oyen muchas cosas en el mundo de la moda. Y digo, pues sí, se oyen muchas cosas en el mundo de la moda y en otras profesiones. Lo que pasa es que entiendo que es una profesión que a lo mejor al trabajar como modelo, con el cuerpo, con el físico, pues te da miedo que algo malo les pase o que simplemente las negativas en el trabajo que te tiren abajo, ¿no? Que te dé, pues, depresión o tristeza, pero yo pasé por tantos nos al principio. O sea, hice tantos castings. Yo no fui de las modelos a las que descubrieron en la calle, como en muchas ocasiones hemos oído de grandes modelos. Entonces, pues sí me tocó tocar muchas puertas, ir a muchos castings con muchas chicas y sentarte ahí y decir, uf, o sea, hay tantas chicas aquí, este, a lo mejor más extrovertidas o que proyectan más o que son más fotogénicas y de repente quedabas tú por algo. O sea, no sé, nunca sabes cuándo te va a tocar o cuándo no. Y creo que eso es lo que antes generaba la negativa de los papás, de darles permiso a los hijos, a las hijas, de meterse en este mundo, ¿no? Y hoy en día estamos viendo que es un mundo que da mucho dinero a muchísima gente, que genera una economía positiva, desde las señoras que cosen, desde las diseñadoras, desde los fotógrafos, desde los estilistas, la gente de las editoriales. Es un mundo muy, muy amplio que a mí me parece que hay que cuidarlo bastante porque en realidad ayuda a la economía de un país. Y es un mundo, no es tan fácil como parece, y tampoco tan peligroso ni tan difícil como creen muchos, ¿no? Entonces, yo sí, de cuando yo empecé, hace como cinco años, cuando estaba joven hace cinco, ahora, que han pasado ya pues muchos años, sí veo que en México ha crecido, y no es que antes no hubiera talento, es que no había tantas escuelas para estudiar diseño de moda, o para estudiar fotografía, o para trabajar en este mundo en el ámbito que decidieras hacerlo. Y me da mucho gusto y me da mucha alegría ver, porque siempre ha habido talento, pues que ahora se está explotando, ¿no? Que haya tantos diseñadores que le están dando también trabajo a esta industria tan grande y tan amplia en muchos sentidos. O sea, creo que esa era mi siguiente pregunta, que cómo había sido para ti, y creo que la acabas de contestar perfecto. Todo el mundo cree que, por ejemplo, yo salí de México's Next Top Model y dicen, bueno, obviamente saliste y todos te dieron trabajo, y todos te buscaban, y todos firmaste, o te descubrieron en el mall, como les ha pasado al menos del 1% de la población de modelos en Nueva York, que es como de, ay, me encontraron en un mall, hice Victoria's Secret. Esas historias no pasan a más de una persona en un millón. Entonces, que lo escuchen de ti, de Heidi Mitchell, que tuvo que ir a tocar puertas, que fue rechazada, que hizo castings, y que es pura perseverancia, ¿no? ¿Cuál tú crees que es el truco para llegar a ser una modelo como tú, que ya es una modelo exitosa y reconocida? Yo creo que son muchos factores, y como tú dices, la perseverancia obviamente tiene mucho, y en ciertos casos en este, creo que también tiene mucho que ver la suerte, que no digo que sea lo más importante, pero sí creo que a veces el tener suerte de ir a un casting y que te escojan a ti. O sea, cuando sabes que hay muchas, que a lo mejor son muy parecidas a ti, o que lo hicieron bastante similar, hay algo que tú proyectaste que da con lo que ellos están buscando. Y creo que no entiendo un poco que también depende mucho de las modas que estén pasando y del momento que esté viviendo la moda. O sea, en los, no sé, por ejemplo, ahorita están muy de moda las modelos étnicas. En los ochentas, en los setentas, no había modelos étnicas. Todas eran muy europeas, muy delgadas, de un ochenta a todos. Ahorita hay más diversidad. Mucho más. Creo que depende de la idea del productor, el momento de la moda que esté viviendo. Muchas cosas que tú no tienes el control, por más que hagas tu mejor performance a veces. Exactamente. Sí, yo creo que es lo que te digo, depende de muchas cosas. A lo mejor tú llegas y ves que pasan puras morenas y dices, uy, me equivoqué de casting, ¿no? A lo mejor, este, pues mi color de ojos, mi pelo no les va a gustar. Y llegas y de repente, pues, por algo te, o cambian. Me ha tocado ver gente que cambia de parecer cuando va a escoger a alguien en el momento del casting. O sea, que buscaban un tipo de persona y, no, ¿sabes qué? Me da mejor esta. O te cambian el color del pelo porque le gustó tu acento o lo que hiciste, ¿no? Algo les llamó más la atención. O sea, creo que sí tiene que ver mucho la suerte y lo que dices tú me parece padrísimo lo que está sucediendo en estos últimos años, que hay modelos de todo tipo, para todos los gustos y de todas las razas, que me parece que es lo que tiene que ser porque no todo mundo tiene el mismo gusto ni vas a comprar algo porque todos crean que esa es la belleza, que lo está promocionando y eso es lo que te identifica o lo que te gusta. Creo que tiene que haber más diversidad y eso es lo padre también de este negocio. Oye, yo tengo una pregunta que, no sé, el otro día la pensé y dije, ¿cuál habrá sido el primer trabajo como modelo de Heidi Mitchell? ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue tu primer trabajo? La primera vez que yo me subí en una pasarela fue en Vallarta, tenía 14 años, no era, era, de hecho era para recaudar fondos para una fundación, no recuerdo exactamente cuál, me invitaron dentro de muchísima gente, pero nos hicieron ensayar muchísimo porque iba de la moda a través de las épocas. Entonces, ya te imaginarás todo tipo de vestuarios, todo tipo, tienes como que actuar cada época y el vestido que traías, y para mí fue muy divertido. Fue la primera vez que me subí en una pasarela. Creo que llevé como cuatro o cinco cambios y en cada uno tenía que ensayar y ver cómo iba a caminar y a proyectar cada vestuario que me había tocado. Y fue algo muy divertido. Y yo creo que ahí fue donde me cerró al ojo así más todavía este mundo que dije, no, sí, sí quiero, sí quiero hacerlo, quiero probar. Esa emoción, la adrenalina, las luces, no ver nadie, no ves nadie cuando entras a la pasarela y todo es negro. Exacto. Fíjate que no siempre yo veo todo negro, ¿eh? A veces trato de enfocarme en ver rostros y ver si reconozco a alguien de los que están ahí, sonreírles, tener un guiño, porque a mí me gusta esa conexión con el público. Entonces, de repente, pues sí, tú sabes que tienes que ir enfocada al fondo de la pasarela, pero también se me hace padre voltear y ver a alguien y cerrarle el ojo, sonreírle. Como hacer los partícipes y decir, te estoy viendo. Aquí estoy para ti, ¿no? Para presentarte lo que estamos enseñando de moda. Y un poco de tu personalidad, que eso a mí me pasó hasta que empecé de Miss. O sea, me tocó mucho como pasarelas muy, como muchas reglas, como camina de punto A, punto B, no mires a nadie, no nada. Y me acuerdo mucho que en la final, en mi final, yo estaba, no sé porque yo sentía que yo no podía ganar ya en mi final. Entonces dije, voy a dejarlo todo en la pasarela. ¿Y te acuerdas que había escalones, bajadas, subidas? Eso parecía a todo terreno. No, 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 bueno. Pusieron unas escaleras justo enfrente de ustedes, de los jueces. Ajá. Dije, no sé cómo le voy a hacer, pero cuando pase por enfrente de ellos, voy a voltearlos a ver para decirles que aquí estoy y que estoy agarrando el toro por los cuernos. Casi me caigo, pero lo hice. Y me acuerdo cuando lo hice, me dijiste tú y Glenda, muy bien, sí. Como que me decía, sí, sigue, pero yo sentí que me iba a caer. Ya, que era súper difícil, súper difícil esa pasarela, lo recuerdo, sí. Muy complicado. Oye, a ver, ¿cuáles serían tus cinco tips que le darías a las chicas que están apenas empezando el modelaje? Tips. Pues yo lo que te diría, a través de mi experiencia y de lo que he visto, es que te tiene que gustar mucho, te tiene sobre todo que divertir. Porque obviamente vas a pasar nervios el día que te subas a una pasarela, a lo mejor a una sesión de fotos, no tanto porque pues ahí es tu conexión con el fotógrafo, tienes el tiempo de hablar lo que quieren, pero se pasan muchos nervios y tienes que tener muy claro que te gusta, que te divierte. A veces tienes que viajar mucho, estar lejos de tu familia, de tu gente, de tu zona de confort. Vas a escuchar comentarios buenos, pero también vas a escuchar comentarios negativos. Entonces tienes que tener la cabeza muy fría y a la vez muy abierta, fría, para que no te dañen en exceso comentarios que te puedan decir de lo que no le gusta, que no te sentó bien algo. Hay gente que te puede decir críticas, pero no te lo tienes que tomar nada personal, porque en realidad no van contra de ti. O sea, ellos están hablando como lo que están viendo, su producto final, que es lo que quieren mostrar al público y a lo mejor te van a decir, esto no te queda bien, no tienes las piernas para este vestido, no tienes cosas así y tienes que decir, ok, o sea, sin que te moleste, que yo me acuerdo que tú eras muy así. Tu carácter es lo que a mí me gustaba, yo decía, todo lo que le dicen lo aguanta súper bien, es que no es fácil recibir críticas y a la vez tomarlas de forma positiva. Es decir, bueno, me está diciendo esto no es que me odie, es simplemente, me está diciendo lo que está viendo y tienes que estar abierta para decir, bueno, a lo mejor esto yo lo puedo mejorar y yo puedo hacer estas cosas diferentes, ¿no? Pero, pues esos serán mis tips, o sea, sobre todo, muy mental, o sea, tener claro que te gusta, divertirte cuando lo hagas. Divertirte, piel como una piel dura para aguantar la crítica. Sí, sí, que se te resbale, o sea, que se te resbale, pero no de forma egocéntrica, o sea, me da igual lo que me estén diciendo. No, 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 con conciencia de saber, no va en contra de mí, esto no me va a tirar abajo el deseo que yo tengo de llegar a donde quiero llegar. Y por otro lado, decir, bueno, a lo mejor esto que me dijo tiene razón, o sea, vamos a ver, a lo mejor llegué con el pelo súper mal y se me vea muy maltratado, pues voy a ir a arreglármelo para tener una mejor presencia en mis próximos castings o en mis próximos trabajos, ¿no? Sí, es que sí es difícil, o sea, yo me acuerdo que, es que creo que es difícil, diferente cómo llegamos todas, creo que hay días chavas que ya habían llegado con mucha experiencia en modelaje y creo que tú vas creando tu propia personalidad en base a lo que vas aprendiendo, ¿no? Pero pues como yo llegué y la verdad es que no sabía nada, pues para mí es como de, yo vengo a aprender y lo que me digan, pues todos, todos saben aquí, el camarógrafo sabe más que yo y el desonido sabe más que yo y quien sea, pues que me diga. En mi temporada, ¿cuáles fueron como tus shoots favoritos y quiénes eran a las personas que tú veías con talento? Cambiaron como, no tus favoritos, porque me choca esta parte que seas favoritos, porque todos somos tan diferentes en tantas cosas que tú a quién veías que podía apuntar al principio, fueron cambiando alrededor de la temporada o tú cómo nos viste a nosotras. Yo creo que hubo mucha gente que fue cambiando y mejorando. A mí me, de verdad, las finalistas me gustaron mucho. Este, una que me sorprendió bastante fue Cindy. Sí. Cindy me sorprendió porque la Cindy que llegó a la Cindy que salió no tenía nada que ver y Cindy, por ejemplo, fotografía muy bien. Tiene unas piernas larguísimas, entonces cada vez que le ponían algo donde lucían sus piernas, pues la sabía lucir muy bien. Y baila también, entonces sabía puntear las piernas y hacía unos splits bellísimos. Sí. Hubo una que se me hacía muy complicada, ¿te acuerdas que era en una como telarañas que tenían que hacer unas fotos? Esa, creo que fue la temporada anterior. Anterior. La vi y... A mí esa me impactó. O sea, yo decía, o sea, súbete ahí y que no se te vaya la cara para atrás para que no te salga rara, deforme. Y otra que también me pareció súper difícil, creo que sí fue con ustedes la de los aros, que estaban con unos aros. No, también fue así y lo hizo súper... Creo que la foto de Cindy fue la que ganó porque estaba como agachada y era súper artista. Les pusieron plumas, también estaba esta Iliana también que era muy buena. Con todas ellas me llevo. Yo creo que hay una pequeña familia de México's Next Top Model porque yo cada vez que las veo en un casting es como de ¡Ah, yo te conozco! No nos conocemos, pero nos hablamos, nos queremos, nos seguimos, nos damos consejos y de ellas he aprendido muchísimo, muchísimo. Por cierto, casi todas las de mi temporada te mandan saludos. ¡Ay, dales un beso muy grande! Algunas. Oye, pues ya casi vamos a terminar, pero yo quería hacerte unas preguntas rápidas. Son para que, conteste lo primero que se te venga a la mente. A ver, ¿qué opinas? A ver, lo primero que hago al levantarme es... Enciender mi celular. Bueno, he de decir que lo primero que hago es que mi alarma es... ¡Mamá! Lo primero que realmente hago es ir al cuarto de mi hijo y ya después, si vuelvo a la cama con él, es encender mi celular. Como para ver las cosas que tengo que hacer, mi calendario o los mensajes que tenga que contestar. ¿Eres fan de las redes o no? Sí, sí, uso mucho esta. ¿Qué te pone de malas? Ver, por ejemplo, los maltratos a los niños o a los animales. Cuando suben, ya, gracias a Dios han puesto como advertencias en los contenidos porque a veces de repente habría alguno y las injusticias me ponen... De verdad, de verdad, me duele el estómago. Por ejemplo, lo que acaba de pasar hace poquito, la cuestión del racismo, de verdad, no lo entiendo. Es un tema que me puede, me hace enojar muchísimo lo que pasó con este chico, George Floyd. Ah, sí. Sí, todo el mundo. Todavía sí. lo pienso en la imagen que me da hasta... Me duele haber visto esa imagen porque se me quedó muy grabada, ¿no? Y esas cosas me hacen enfadar en exceso. Que en México no pasa eso como tal, pero sí, porque no hay racismo. Creo que es más un clasismo lo que hay. Es injusticias de otra forma. Sí, porque después de esto pasó aquí con un chico también, la policía lo desapareció. O sea, de repente llegó ya muerto. Entonces, esas cosas de verdad me dan mucho coraje, siento impotencia y es como que tratas de buscar qué puedo hacer, cómo puedo ayudar, cómo puedo intentar con mi imagen o con lo que sea ayudar a la gente a entender que eso no te lleva a nada. No te lleva a nada a ser racista o clasista como dices tú. Creo que es un movimiento que va caminando. O sea, desgraciadamente llevamos muchos años siendo clasistas en México, que es muy diferente en Estados Unidos porque el racismo ha sido un movimiento que lleva mucho más tiempo que la lucha del clasismo en México. Entonces, creo que apenas estamos empezando. Yo llevo escuchando cosas de clasismo en redes y en... El clasismo y la homofobia. No. O sea, a mí me parece tan absurdo que haya gente que todavía tenga este tipo. No quiero juzgar porque es lo mismo que hacen ellos, ¿no? La gente que tiene todas estas ideas tan cerradas y retrógradas a mi punto de vista. Pero es que no entiendo. No entiendo que puedas odiar a alguien que no conoces simplemente por su raza, por su dinero, por su color de piel, por su preferencia sexual. Luego nos vamos a echar una platicadita porque yo tengo que coserme en ese tema. También me apasiona mucho como el cambio social y obviamente hay muchas cosas que no puedes decir porque siendo figura pública hay muchas cosas que tienes que frenar un poquito de lo que estás diciendo pero creo que llegó un momento donde tienes un micrófono y el micrófono te sirve para decir lo que crees y para educar. No, yo no creo que hay que frenarse, yo creo que hay que saber cómo decirlo y entender que puedes gustar, puede gustar o no tu comentario. pero ante las injusticias creo que sí hay que levantar la voz. Definitivamente. Y hay que decir estoy de parte de o no porque no hay o sea no hay un punto en el que uno se puede quedar callado ante una injusticia tan tremenda. Pero también hay que saber cómo decirlo porque puedes incitar a otra gente al odio, a más violencia, o sea, que es lo que justamente se trata de evitar. Sí, la polarización es muy fácil también. Pero bueno, te lo voy a decir en este tema. Eran preguntas rápidas y respuestas largas, ¿no? Sí, en cada uno nos vamos a tardar. ¿La persona que más admiro es? Híjole. Pues a mi esposo, por ejemplo, lo admiro muchísimo. ¿Por qué? Por su carácter, porque es una persona muy determinada, porque me encanta ver que decide de hacer una cosa y la hace al 100. O sea, la hace muy bien y pues es una persona que ha llevado el nombre de mi país en, ¿sabes? En alto y para bien. Un saludo si está por allá, por cierto. Toda la gente que está poniendo con el niño. ¿No podría vivir sin? Sin mi familia. Lo que me gusta comer pero no debería es chocolate. Algo que he hecho que nunca volvería a hacer es meterme. Por ejemplo, el otro día me estaba acordando que cuando era adolescente en la prepa o así que hacíamos fiestas en casa de alguna amiga o amigo que tenía casa cerca de la playa, nos metíamos a nadar al mar en la noche y era súper divertido pero yo creo que ahorita no lo volvería a hacer así. O sea, nos metíamos a nadar obviamente incluso con ropa porque estabas en la fiesta y se ve padrísimo el mar. No, no se ve en realidad pero vamos a meternos y ahí era como hay que ser valientes. Eso, por ejemplo. No, y ahorita es como hay que ser inteligentes. Tengo un niño que alimentar ahorita en casa. Sí, cualquier bicho, cualquier cosa en la noche que no la ves. Oye, una tendencia de moda que odio es el ponerse todo. O sea, ¿sabes que se cuelgan todos los aretes, mucho maquillaje, muchos accesorios en el pelo, ropa muy sobre, sobre, sobrecargada que no se sabe combinar bien, zapatos muy llamativos, o sea, como que te pones todo a la vez. Yo creo que eso lo dejo para el árbol de Navidad. A mí me gusta, ¿sabes? No sé. Es lo tuyo, el minimalismo es lo tuyo. Sí. Perfecto. Yo no entiendo los biker shorts, esos que parecen como de ciclista, no los entiendo. Pero yo creo que depende cómo te pongan las cosas, porque te puedes poner un top padre y el biker short, bueno, depende también cuál biker short, yo me pondría algo muy sencillo, negro, pero yo creo que la moda ahorita está en un plan súper divertido, porque están combinando cosas que yo jamás me hubiera imaginado y nada más de verlas digo, le queda súper bien, o sea, si me prestan el outfit sí me lo pongo, o creo que no. Si me dicen cómo usarlo, yo creo que sí, pero así de que yo vaya a comprar una así de, este neón se ve padre con este, no, o sea, no sé ni cómo combinar esa cosa. Lo único que me hace llorar es, ay, soy muy llorona, desde que soy mamá, antes era más fuerte, desde que soy mamá como que todo, hasta un anuncio, un anuncio del día de la madre o del día del padre, así ya me ves como con la lágrima, pero este, llorar, y hablo de emoción, o llorar de tristeza. Yo creo que de emoción, sí, porque tristeza nos vamos a ir muy, muy, muy pesado, nos vamos a ir otra vez, la injusticia social, voy a volver a lo mismo, el COVID, o sea, y, ¿sabes qué? Soy muy, soy muy curiosa, y veo muchos, muchos videos sobre perritos de la calle que rescatan, eso me hace llorar, o sea, los veo yo, ay, qué bonito, qué bien que encontraron a alguien. Definitivamente. Cuando nadie me ve yo, mi familia, pero por ejemplo, a veces bajo a cenar, y el otro día mi esposo me hizo una gran broma, te juro que me moría la risa, porque me pongo a veces mascarillas que tardan mucho rato en secar, y ya están cenando, entonces, pues, me da igual, bajo así, este, con mi mascarilla verde, roja, azul, blanca, lo que sea, y entonces se mueren de la risa, pero ya están acostumbrados, y el otro día me agravó mi esposo, y al final me dice, ¿me dejas subirlo? yo, súbelo, o sea, la verdad es que quedó muy chistoso, porque no, no me lo esperaba con el diálogo que puso detrás el sonido, así, entonces, bueno, hago muchas tonterías cuando nadie me ve, a ver, yo que, soy muy payasa, ¿tienes TikTok? por favor, dime que tienes TikTok, o a dónde pones, si tengo TikTok, pero trato de ir como de seria, y luego cuando estoy ensayando, hice por ejemplo, mi primer TikTok, este, con mi esposo, y luego otro con mi hija, y mi hijo, bailando, bueno, si tú ves los ensayos, o sea, es más divertido el ensayo, que ya lo que subo, ¿no? Porque hacemos el tonto, mi hija y yo, y hasta a veces mi hija es más madura que yo, y mamá, ya para, son las cosas que hago cuando nadie me ve, sí, sí, ya te voy a seguir, sigan todos a Heidi, por favor, en todos sus ruedas, en TikTok, qué más, a ver, a este mundo venimos a, a hacer algo bueno, a ayudar, a dar algo de nosotros a los demás, yo creo que hay que, descubrir el talento que tenemos, y ese talento no buscar, el beneficio propio, yo creo que, una cosa que me hace llorar, te lo juro, es si yo puedo ayudar a alguien, y lo hago, y me dicen gracias, y me tengo que aguantar para no llorar, no sé, me emociona mucho. Y luego, creo firmemente en, en que hay que ser fiel a tus valores, a tus convicciones, cuando, predicas mucho algo, pero luego haces otra cosa, sí, te puedes equivocar, pero no, no, no creo, luego en la gente, que, que va, o que usa mucho, a Dios, lo pone por bandera, hablan mucho de Dios, pero, yo creo que Dios tiene tantas caras tan bonitas, tantas cosas, tan hermosas, que no entiendo, pues la gente que habla mucho de Dios, pero luego, este, se aferra tanto, a una creencia, que hace injusticias, ¿no? como el racismo, como, eh, odiar a, a una persona que es homosexual, eh, todo ese tipo de cosas, no, 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 creo que no van. y aquí voy a meter una que están poniendo aquí, que dice, ¿cuál es tu película romántica favorita? Yo también quiero saber. Pretty Woman, me encanta, me parece, me parece una película, que lo tiene todo, es divertida, este, es la cenicienta, moderna, y, tiene puntos, este, muy buenos, ¿no? Te está hablando de una chica, que tiene un trabajo, al que todo mundo juzgamos, y criticamos, que decimos que no es algo decente, sin embargo, tiene la suerte del mundo, y la oportunidad de cambiar, y, y, y tomar otros rumbos, y, este, yo creo que es una película muy bonita, tiene mucho mensaje, o sea, parece así como una tontería, pero yo creo que tiene mucho mensaje detrás, que, que está padre, y la vida es bella. Ay, es, no, es tristísima, esa sí es para llorar, y traer un, pero es, qué más romanticismo, que el amor que derrocha este hombre, a su esposa y a su hijo, siempre, o sea, me parece, todo lo que hace, o sea, es mayor romanticismo que eso no hay, todo lo que hace, y lo que él aguanta, solo para intentar verlos bien, ¿no? Y que ellos estén bien, es una demostración de amor muy fuerte, en esa película. Te rompe el corazón, porque es lo más puro que, que puedes ver, en cuanto a amor de familia, definitivamente. Me están preguntando aquí también, que, ¿cuáles son tus modelos favoritas? ¿Cuáles son los modelos que te inspiran? Bueno, de cuando yo empezaba, te voy a decir las de, las de antes, por ejemplo, la que me fascinaba, siempre lo he dicho, es Elena, este, Christensen, me parece, y es que me la encontré en persona, y no sabes cómo es, o sea, es una belleza, aparte son muy altas, yo sé que, yo soy alta, pero no tanto, y este, me acuerdo que las vi así como que me sentí, una niña chiquita, y no era una niña, ya era adolescente. Este, Naomi Campbell, me parece, espectacular, o sea, yo creo que todas siempre hemos querido, hacer una pasarela como lo hace ella. Yo creo que es imposible no quedarte con la boca abierta, al ver pasar a esta mujer. Oye, a ver, ya para que termine esto, porque ya nos vamos a ir, nos podemos ir a las tres horas si quieres, ya sé. La gente dice que soy. ¿Cómo, perdón? La gente dice que soy. ¿Seria? ¿Pero en realidad soy? Muy payasa. ¿Payasa? O sea, ¿payasa es qué? de contar chistes tontos, y morirme yo de la risa, de ir a la calle y hacer el tonto, ponerme a bailar como pato, no sé, o sea, soy muy payasa. Yo creo que tengo que hacer un TikTok, y vamos a tener que replicarlo, y hay algunos fans de ahí, de México's Next Top Model, que lo repliquen para reírnos un poco, y salir de nuestro, de nuestra concha, de que nos da pena ser payasas. Sí, sí, hay que hacerlo, es verdad. Oye, y por último, México's Next Top Model, para mí fue, ay, ¿qué te puedo decir? Una de las mejores experiencias que he tenido como modelo, porque participar en un programa que te está ayudando a descubrir a más personas que están queriendo hacer el trabajo, uno de los trabajos que tú has realizado, yo creo que es muy gratificante, y poder revivir como me decías tú, te sentía descientificada, claro, o sea, reviví muchas cosas que ni me acordaba cuando yo las veía, y cuando hacían preguntas, o tenían dudas, o se emocionaban con algo, o sea, ver esa, esa actitud que tenían ustedes, para mí era como un reflejo de lo que yo viví. Fue padrísimo, la verdad que te puedo decir. Sí. Y ese primer día que te vimos, cuando grabamos el episodio donde se supone que bajabas del helicóptero, del helicóptero, sí, 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 y grabamos el, pues, como el intro de la temporada, ahí fue, yo creo que aprendí lo que es la proyección, porque tú estabas bien tranquila platicando con nosotros y producción, y de repente te decían, tres, dos, uno y tú. Ya cambiabas. Era una transformación impresionante que yo no entendía, y yo, cuando te dicen, tienes que proyectar, y en tu cabeza como novata dices, ¿qué es proyectar? ¿Sabes? Y cuando te vi fue cuando lo entendí, y es algo que te hace click cuando ves a gente como muy exitosa, como in the zone. Es como meterte en el papel, o sea, tú puedes estar haciendo mil cosas, pero cuando te dicen acción, pues ya toca, y gorda otra vez viene, ya se no. Ya cenaste, ya voy a dejar a tu madre, lo prometo, ya, ya. No, estoy bien. Estoy bien. No, estoy bien. Mira, me dejó su conejo, su conejo, ya el ojo, ve cómo lo tiene ya. es de uso, es de que está usado, está perfecto. Mucho cariño le han dado. Muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ti, Vanessa, qué bueno que tuviste esta iniciativa, que hiciste, este, pues, esta charla, como decías, Model Tag, pero, pues, también felicitarte por todo lo que estás haciendo, has hecho cosas muy, muy buenas, te he visto en algunas entrevistas en Londres, y yo, Vanessa, ya está, está padrísimo, todo lo que has estado haciendo, te he seguido. Muchas felicidades. Ya habrá momento para hacer cosas juntas, yo creo que, creo que sería de mis sueños, como la gente que me ayudó a iniciar en esto, que después pueda colaborar, yo creo que es uno de mis más grandes sueños, todavía tengo muchísimas gracias de ti, de todos los que nos han dado en el programa, y, pues, gracias por ser parte de mi camino. No, no, yo encantísima, de habernos conocido en ese, en ese programa. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Besos, besos para tu familia. Y gracias a todos los que se conectaron y estuvieron aquí, espero que de algo haya servido esta charla, y, y que pueda ayudar a las próximas modelos. Yo creo que sí va a ayudar. Te mando besos a tu chaparro, y a tu marido, y a tu hija. Muchísimas gracias. Muchos besos, cuídense todos. Chao. Bye. Ay no, qué emoción. No saben cómo era mi sueño tener a, a una persona a la que ves tan lejana, porque el primer día que llegas a México, es next of all, te dicen, va a venir Heidi Mitchell, no sabes cuándo, no sabes cómo, y de repente se parecía con este aura increíble de una mujer poderosa. Para mí, ella era Wonder Woman cuando yo la veía trabajar, y ahorita poder hablar con ella, es otro rollo. Entonces, si quieren más consejos, si tienen más preguntas, obviamente Heidi y yo vamos a seguir en contacto, entonces, espero que les haya servido mucho. Les mando, todos mis besos. And to all my people that are asking things in English, you didn't send me any questions, but I'm going to subtitle this video later for you guys. So, all my love, besos a todos, a Tony, a Mariana, a Gisela, Lalo, vi lo de los consejos de moda, pero lo voy a hablar con ella después, no se preocupen. Hey Miss World, hey world. Vanessa, ¿te gustaría hacer un proyecto como Mexico's Next Model? Claro, pero que haya hombres y mujeres, que podamos entrar de todas las edades, que podamos entrar de todas las identidades de género, creo que tiene que haber un poquito más de expresión, ¿no creen ustedes? Les mando muchos besos, y los veo pronto.